Yo si bien pertenezco al Ministerio de Educación, somos de la Universidad Provincial de Córdoba y en la universidad hemos empezado a hacer capacitaciones, que es uno de los pilares de la accesibilidad académica, la que responde, digamos, dentro de la accesibilidad universal. Como bien la jornada lo está especificando, hoy está la accesibilidad comunicacional y académica y después viene la accesibilidad física. En la universidad se ha empezado a trabajar, digamos, y a mirar todos estos aspectos para poder brindarle a todo el estudiantado y a todas las personas una atención a la diversidad contemplando todo el tema de la accesibilidad. Y específicamente en el de la accesibilidad académica, digamos, que es lo que nos compete a nosotros, es poder hacer foco en lo que es el diseño curricular, en plantear un diseño construido, planificado desde un comienzo que sea apto para todas las personas. Y en ese apto para todas las personas nos referimos a poder mirar a la diversidad de todos los sujetos, ¿no? Más allá de cualquier discapacidad que tengan. ¿Y cómo se inicia o cómo se realiza el trabajo de adecuación de estos currículos a la diversidad atendiendo a la necesidad de cada persona? Bueno, actualmente, digamos, es un poco... Estamos teorizando, como recién decían, recién ahí, es como... Todo esto está enmarcado en el modelo social, el cual cuesta mucho hoy, digamos, poder implementarlo, ¿no? Entonces, lo que se hace actualmente sigue siendo integraciones, o sea, acompañando a cada sujeto en particular. Pero bueno, las capacitaciones a los docentes y a toda la comunidad educativa tiende a mirar hacia lo que es la accesibilidad, o sea, a poder hacer accesible todo lo que es el currículum.